Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en Reimusage Ayer me mostraron un trailer de los típicos que hacen así un poquito así de dibujos Que muestran un poco la historia de, bueno, de lo que va a ser el Battle Pass y todo eso Pues amigos, en este caso lo tenemos, es de la historia de Solis, Nighthaven Y entiendo que gocéis a que pertenece a ella, así que vamos a verlo No lo he encontrado en mejor calidad que la de Twitter porque he intentado buscarlo en... Pues en Reimusage España, pero bueno, detallitos, no muestra absolutamente nada Y en Ubisoft España diría que absolutamente nada Igualmente vamos a buscarlo así de imprevisto, pero lo dudo enormemente Así que... Es que no me muestra nada en Ubisoft España, la verdad En fin, pues eso es todo 8 días Si me muestran, ya están, pues muy bien, hombre, claro que sí Vale, pues vamos a verlo justamente desde aquí ¿Qué es lo que dice aquí? Nighthaven está tramando algo Solis se ha infiltrado en su base con un objetivo Detener las operaciones de esta escuadra también Perdón, antes de que sea demasiado tarde Tendrá éxito, pero vamos a verlo Pa, 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 pa A ver Primero, yo no lo he visto, eh Bueno, Solis Que guapo está ahí Deve tener ¿Estás muerto, Solis? Yo dije, mueve Sorry, Callie Orders Hay que mantenerlo Y a quiénes orders Deve tenerlo ¡Muy! ¡Cabeira! ¿Es eso lo que tienes? ¡No! ¡Muy! ¡Muy! No me maté a Yahata. Alguien robó la orden de la Nitehaven y está vendiendo. Están bajando la operación de nosotros. Sabemos, pero eso no significa que tienes que comenzar a la guerra. Esto es la operación de Rainbow. No estoy seguro de que el cuchillo te va a cortar, cariño. Estás en contra muy fuertes. Tenemos un equipo para eso. Redhammer. ¿Redhammer? Tenemos la escuadra perfecta, ha dicho. Redhammer, es una nueva escuadra. Tenemos la escuadra perfecta para eso. Redhammer. Es una nueva escuadra. Esa es la filtración de la siguiente escuadra de Rainbow Siege. No lo sé, o sea, no lo sé. Bueno, el día 6M como tal empieza la nueva temporada. Por cierto, para la gente que no entiende un poco el contexto. Alguien mató a la persona que estaba custodiando a Zami. ¿Vale? A Zami era guardaespaldas. Para una persona muy importante, eso creo, en Japón. Me entiendo que será. ¿China? Creo que en Japón, la verdad. O China, no lo sé. Pero bueno, es indiferente. Alguien la mató o alguien mató al jefe o a la persona que estaba custodiando a Zami. A Zami quiso buscar un poco de venganza y respuestas. Las pistas daban hacia Nighthaven. Que era justamente el grupo de Kali y todos los demás. Zami y Wama y todos los demás. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que en este caso, para dar un poco de presentación y un poco contexto a una nueva escuadra, han metido a Ghost Ace. ¿Vale? Ghost Ace. Ojos fantasmas. Sí, ojos fantasmas. Pero es que aquí meten más gente, tío. Perdón, no he entendido muy bien cuando ha apuntado a ser los drones y luego han volado. Pero lo he entendido. Digo, vale. He entendido de que ella los ha marcado y los demás los han destrozado. Vale, aquí, pues eso. Han robado material de Nighthaven. ¿Esa era osa o cosa mía? A ver. Vale, esta es osa. Esta es osa. Cierto, esta es osa. Está con drones por la cara. Bueno. Vale. Lo he dicho. No había visto el trailer hasta ahora, ¿vale? Perdón. Visualmente, vuelvo a repetirlo. Solis me parece precioso. O sea, precioso como personaje. Me parece una locura. Mira qué guapo, tío. Uf, está tremendo, ¿eh? Eso que está con la indumentaria de Nighthaven, así con el logo y tal. ¿Estás sorda, soldado? ¡He hecho en marcha! ¡Buah, tremendo! Mira, tremendo. Una cosa, esto tendrá que ver algo con un próximo operador. Con tema de drones, así, voladores y tal. O simplemente para el lore de la historia. No lo sé. Eso es todo lo que tienes. Esa arma, esa es la CZ, ¿no? Sí. Pero es mucho más grande de lo que debería. Aquí cuando ha hecho esto, digo, ¿qué cojones? Pero bueno, luego ya lo veo en los camiones detrás y veo a la gente apuntada con láser. Digo, vale, vale. Ves, dice, yo no maté a Yahata. Yahata, como vuelvo a repetir o vuelvo a recordar, era la persona que estaba custodiando porque Azami era de la seguridad privada como tal y mataron a Yahata, que era como su jefe o la persona que tenía que proteger, ¿vale? Dice, alguien robó equipo Nighthaven y lo está vendiendo. Ah, entonces ese alguien que lo está robando y tal es Redhammer. Redhammer, martillo rojo. Operación. Dice, lo sabemos. O sea, saben que ellos no robaron esto. O sea, perdón, saben que ellos no lo mataron. O sea, saben que Nighthaven no mató a ellos. O sea, a Yahata. Esta operación queda en manos de Rainbow. No estoy seguro de que tu cuchillo corte, cariño. Estarás en contra de muy largas frontes. Tenemos una squad para eso. Es perfecta para eso. Redhammer. Dice, no creo que esta vez te sirva tu cuchillito, cariño. Os metáis armas que no imagináis. Dice, para eso tenemos a Redhammer. A la squad perfecta. Creo que esta es la cuarta squad. Como tal, podría ser. No lo sé. Aquí podríais sacar las teorías. Yo como tal, gente, lo prometo. Yo no sé absolutamente nada. No sé nada, la verdad. Ni por pintaciones, ni para nada. De momento, eh. Pero claro, en ningún momento mencionan a su squadra. Que su squadra es la de ECO 6, la de Ojos Fantasmas. Pero bueno. Gente, pues ha estado chulo, la verdad. Me ha gustado. Personalmente me ha parecido chulo, la verdad. Ah, si nada, aprieto. 2015, 2020 Ubisoft Entertainment. Y para adelante, ¿no? Estamos en 2022. Ya no tenéis los derechos de esto. No sé, qué raro, ¿no? Gente, eh, nada. Un placer. Un beso de ese momento. Dejadme en los comentarios vuestras teorías. Por cierto, quiero hacer, ahora cuando venga la nueva temporada. Bueno, quiero hacer muchísimas cosas, ¿vale? Para empezar. Eh, quiero hacer y rehacer muchísimas guías. Pero una locura de guías, ¿vale? Una barbaridad. Quiero acabar todas las guías de mapas. De absolutamente todo. Me voy a meter una paliza flipante, ¿vale? O sea, una paliza que yo creo que no me metí nunca. Pero, o sea, tan muy grande como esta, me refiero. También quiero meter el tema de la historia de Remus y Siege. O sea, quiero empezar con el lore. Con la historia de cómo empezó todo. Y empezar un poco en orden cronológico, ¿vale? Y hacer una lista de reproducción. Y ir marcando ahí todo, ¿vale? Eso quiero hacerlo un poco más, de manera más... Un poco con más calidad, ¿vale? No en este caso simplemente hablando como tal. No, más bien hablando con un guión delante o haciéndome un guión primero, ¿vale? Y hablando de un solo tema en ese vídeo, ¿vale? Porque, por ejemplo, muy poca gente sabe que Pulse y Ivana estar enamorados tiene un rollete. Poca gente sabe cómo perdió Azami su brazo. O por qué Zermite, por ejemplo, tiene la mano quemada y parte de tal tiene quemada. De hecho, Zermite y Azami están... Perdón, Azami no. Arunis, perdón. Me he confundido, ¿vale? Arunis. Cómo perdió Arunis la mano, ¿vale? Me he confundido. La mano y la pierna. De hecho, la historia de Arunis y de Zermes están unidas. Ambos estaban en el mismo lugar cuando algo pasó. Y en este caso, Arunis perdió el brazo y la pierna y Zermes se quemó como tal, ¿vale? Pero bueno, eso lo he dicho. Quiero meterlo como tal en vídeos porque creo que puede ser muy interesante. Puede estar muy muy guay, la verdad. Y no sé, me apetece. Siempre me ha gustado mucho la historia de los videojuegos como tal. Y en cuanto se supo que aquí iba a haber historia, pues oye, quiero saberlo, ¿vale? Y además ahora que estás metiendo un poco más de chicha. Bueno, un poco más de chicha. Que te muestran cuatro cosas al año. No más, ¿vale? Pero bueno. Gente, sin más, un placer. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Por cierto, nos meterán esta skin de Solís. Aquí, aquí, aquí. Oh, mira esto. Nos meterán esta skin de Solís en el Battle Pass. A mí me molaría muchísimo, ¿eh? Pero no lo sé. Obviamente, esta skin de Solís, obviamente, solo tendría sentido para la gente que hubiera visto el trailer. ¿Sabes? Porque la gente va a decir, hostia, pero Solís no era de la cuadra de Go6. ¿Por qué tiene esto de NG20? Me molaría mucho, la verdad. Pero bueno. Gente, un placer en el siguiente vídeo. Y toco más y mejor. Bye. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes. Lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo. No te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. No te preocupes. 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 No te preocupes.